México acumula 3.362 contagios y 4 fallecimientos por vírbora del mono o MPOX. De acuerdo con las autoridades de salud, el 97.4% de los casos se registraron en hombres y el grupo de 30 a 34 años es el más afectado. Dentro de las entidades con el mayor número de contagios se encuentra la Ciudad de México con 1.913 casos.